En este anime veremos un héroe que dejando su vida anterior, ahora solo quiere hacer amigos, teniendo grandes vistas, así que, métele el opening. Esta historia empieza con el héroe peleando contra el rey demonio, mencionando que si no hace nada para detenerlo será el fin del mundo. El héroe, usando solo una piedrita, detiene su ataque, por esto le dice que de una vez peleen de verdad. Enfrentándose así la gran espada dragón del héroe contra el máximo poder demoniaco. Los dos recontra cansados hacen su último ataque, quedando F, quedando el mundo sin un héroe y tampoco un rey demonio. Tiempo después vemos a un grupo de jóvenes yendo a una academia, estando en medio de todos Blade, quien solo quiere hacer amigos, empezando a saludar a todos. Y como ve que un grupo lo mira rarito, al toque se les acerca presentándose otra vez. Acá descubrimos que él fue transferido recientemente, justo cuando aparece la waifu pelirroja llamado Flaming. Y como es la mejor de la academia la llaman la emperatriz. El brota como si nada y con cero miedo se presenta, pero como que lo ve con desprecio al enterarse que ha sido transferido. Ya que al parecer a medio curso no admiten nuevos estudiantes. Pues esta academia solo se admiten a quienes aspiran a ser héroes para proteger el mundo. Él importándole muy poco ser un héroe dice que solo quiere hacer amigos y que por favor le diga como llegar a la oficina del director. Toda molesta lo lleva diciendo que ha traído a un niño perdido. Acá conocemos al rey quien desde ahora suplantará al director de la academia. La joven obviamente le tiene mucho respeto y le empieza a agradecer por escoger a esta academia para enseñar. Siendo todo un honor, pero al toque le corta. Pidiéndole que lo deje a solas con el brota. Y otra vez toda molesta de que sea amigo del rey se va haciendo todo un berrinche. Blade como si nada se dirige al rey. ¿Pero que ha pasado? Pues en realidad son amigos y tomó el puesto de director para cambiar radicalmente todo en la academia. Con la finalidad de entrenar a héroes como el brota. Pues resulta que él es el héroe del inicio y como prácticamente se mataron entre los dos. Sus poderes se redujeron. Pero aún así el rey cree que podrá revivir todos sus poderes. Ahora vemos a todos los demás jóvenes en la zona de entrenamiento. La pelirroja al toque le dice que vaya a otro lado porque aquí es solo para los de nivel avanzado. Pero agárrate de algo porque hizo la prueba de nivel inferior y le dieron clase avanzada. Claramente no puede creer esto de un recién ingresado. Por eso lo acusa de sobornar y hacer trampa. Él al toque como ve a más estudiantes se presenta para hacer más amigos. Hasta encontrarse con una joven llamada Sofía que es muy poco comunicativa. La emperatriz queriendo descubrir que hizo trampa como si nada le ordena al profesor que hagan una prueba. En la que deberá romper una armadura que supuestamente es muy fuerte. Pero si no lo hace tendrá que admitir que hizo trampa y tendrá que irse. Para asombro de todos usando solo un poco de su poder dragón destruye la armadura y parte de la academia. Haciendo que todos se pregunten quién es realmente. Él todo preocupado de que descubran quién es realmente le dice que Sol es una persona normal. Ya a la hora de la comida se sienta junto a ella. Pero nota que los demás no lo hacen enterándose de que ella no tiene amigos porque todos le tienen miedo. Por esto le dice que es su primer amigo. Ella toda sonrojada le pide disculpas por las acusaciones que le hizo. A la noche está recontra emocionada de tener por fin un amigo cuando completamente de la nada empieza a moverse la espada. Recordando cuando le empezó a hablar cambiando a su pelo rojo y dándole órdenes de destruir y quemar todo. Pero gracias a su fuerza de voluntad no se dejó dominar durante todo este tiempo. Al día siguiente toda alterada empieza a practicar con los demás. Pero como que quiere matarlos infligiendo harto miedo en todos. Justo cuando se desmaya. Era el toque lo lleva a la enfermería revelando que la doctora fue quien lo curó cuando quedó F en el combate contra el rey demonio. Pero esta vez no puede hacer nada por la joven ya que lo que tiene es una maldición. Toda preocupada se levanta pensando que hizo daño a alguien pero se tranquiliza al saber que no pasó nada. Y en vez de agradecerle por llevarla a la enfermería le pide que no diga nada sobre la maldición. Él obviamente no se queda con los brazos cruzados por esto se infiltra en la base de datos descubriendo que la espada que usa es demoniaca. Sabiendo esto le dice que está interesado en ella haciendo que al toque se sonroje. A lo que se refería es que sabe el secreto de su espada. Pues resulta que esta tiene voluntad propia entregándole un gran poder a quien sea su dueño. Pero el riesgo es que en algún momento la espada la domine a ella. Así que desde que la tomó cuando aún era pequeña ha luchado para no ser controlada por la sed de sangre y muerte. Siendo la única solución que el demonio dentro de la espada la reconozca como su dueña. Pero hay la posibilidad de que pierda y se apodere de su cuerpo empezando a destruir todo a su paso. Él le dice que esté tranquila porque si pasa algo él lo detendrá. Toda confiada y como ya vio su poder dragón se sumerge dentro de la espada apareciendo el gran demonio que increíblemente pierde y la acepta como su dueña. Ya al día siguiente más tranquilos le dicen que al menos cuando practique use su espada porque humilla a sus compañeros. Él haciéndole muy poco caso le dice que está un poco cambiada. Haciendo que se sonroje. Pero no tiene ni idea. Es entonces que ve a la joven Sofía practicando sola que es muy poco comunicativa. Como si nada va a vigilarla mientras se entrena pero ella le pregunta si es una orden. Encuentro esto misterioso. Y además que ella solo usa los puños porque es lo único que le enseñaron. Él siendo todo un experto en la espada le enseña como canalizar su fuerza en la espada para que con un simple movimiento haga mucho daño. Al día siguiente se encuentra con su amigo el rey quien le pregunta cómo le va su vida como estudiante. Pero agárrate de algo porque al saber que es hecho amigo de Sofía le revela que ella tiene el objetivo de ser más fuerte que él. Porque es parte del proyecto héroe artificial. ¿Qué? Pues como el prota ya existía como un gran héroe un grupo empezó a crear clones con poderes artificiales. Experimentando con cada una de ellas siendo la joven de quien se hizo amiga la réplica número 12 de la Sofía original. Siendo tratada como un simple experimento pero este grupo ya fue eliminado hace tiempo y la joven es la única sobreviviente que el rey encontró. Prometiéndole que sea libre pero como que aún no actúa por voluntad propia y es por esto que para diciendo si es una orden cuando le hablan. Todo preocupado de que la hayan utilizado para igualarse a él jura que hará todo lo posible para que tenga una vida normal. Pero él al no saber que es tener una vida normal va con la doctora a preguntarle. Ella le menciona que ese tipo de vida es la juventud. Llegando a la conclusión que es necesario el amor y para esto necesita una cita. Al toque va con la pelirroja preguntándole que es una cita. Ella pensando que le está invitando a salir se pone nerviosa pero él se va corriendo al saber que tiene que hacer cosas de parejas. Todo desesperado en pleno vestidores le pide una cita increíblemente aceptando. La emperatriz junto a las demás jóvenes que ahora son sus amigas empiezan a espiarlos viendo que se toman del brazo, dan comida a los peces, destruyen una máquina de fuerza y hasta toman juntos. Todo esto mientras la pelirroja se muere de celos. Por último van a una famosa fuente donde al considerarlo un amigo le va a contar su secreto. Resulta que ella efectivamente tiene los poderes del gran héroe pero es un experimento incompleto ya que no puede controlar lo que hace y solo puede usarlo por 10 segundos. Al escuchar esto él también le revela que es el gran héroe y por su culpa es que la crearon e hicieron sufrir experimentando con ella. Pero esto no es todo porque se sincera revelando que él nunca pidió ser un héroe. Pero como nació con grandes poderes desde los 3 años lo obligaron a salvar a todos, estando a punto de morir muchas veces. Y para colmo la gente se enfurecía cuando no salvaba a alguien. Finalmente cuando se enfrentó al rey demonio y estuvo por morir se alegró de que todo terminara. La joven al escuchar esto lo consuela diciendo que le alegra tener los poderes del gran héroe. Ya que cuando el rey lo encontró empezó a ir por todo el mundo. Descubriendo que toda la gente estaba agradecida con él por salvarlos. Estando totalmente orgullosa de que la crearan para ser el gran héroe artificial. A la mañana los dos son más cercanos que hasta le limpia cuando se ensucia al comer. Es entonces que llegan los demás mostrando su nueva ropa. Debido a que hoy ha sido el ascenso a clase avanzada y por esto visten como les guste. Cambiando radicalmente de tema se informa que el rey va a traer una bestia mágica. Pero esto no le preocupa cuando completamente de la nada todo empieza a temblar apareciendo un dragón. Que el prota de un solo golpe lo noquea y le da de comer. Revelando que solo tenía hambre. Todos lo ven raro por como lo derrotó Izzy. Es entonces que se convierte en una niña que lo llama papá. Pidiéndole que juegue con ella sin ninguna otra opción al toque se pone en el papel de padre bañándola. En medio de todo esto la pelirroja estuvo investigando y descubrió que si una persona derrota a un dragón toma forma humana. Y esto es muy raro que pase ya que ningún humano puede derrotar Izzy a un dragón. Ya en el desayuno la joven revela que él solo se pasa mirando el cuerpo de las demás. Por esto lo castigan pero rapidito se les pasa. Mientras tanto la dragona pasea por el lugar queriendo unirse a un grupito. Pero al ver que ella es muy fuerte se va. Encontrándose otra vez con el prota quien realmente la trata como una hija. Pero te estarás preguntando por qué es tan amable con ella. Pues resulta que los padres de los dragones apenas nacen empiezan a atormentarlos. Y cuando ven a un ser más poderoso que ellos lo llaman padre. Llegando a la conclusión de que tal vez la joven ha estado sola durante todo este tiempo. Al día siguiente ve como juega sola pues al parecer los dragones viven y mueren solos si no encuentran un padre. Además que ella quiere hacer amigos pero debido a que desde que nació le impusieron que no reconozca a nadie más débil que ellos. El prota se siente frustrado porque no sabe qué hacer. Es entonces que la pelirroja la ayudará. Reuniendo a todos los estudiantes y pidiéndoles que se hagan amigos de la joven. Para esto organizan un duelo donde todos se enfrentan a ella. Y con esto terminan los primeros tres capítulos. Fin. Y saludos a Nexus, PinPoli, Adrián, Carlos, Iker, Vicente, Ángel y Sebastián que comentaron en el video anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!